El mundo es una mierda 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 La más real que conozco es prostituta Se llama Steffi Desde los 10 y está engancha la coca Tiene un hijo de 3 años y la pega un hijo puta La escucha anoche, dando gritos como loca Con el cuchillo se plantea muchas cosas Clávaselo tronca, hay que pagar facturas Y por follar cobras 50 La droga no pasa de moda Y tú te subes con cualquiera Si va a tu opuesto, le sustrae la billetera El niño tiene que cenar, ir a la escuela Se ha pegado 20 veces este mes en la esquina Con sus compañeras, por quitar la clientela La subió media avenida, agarra por la diadema Ella no tiene la culpa, es del sistema Empleada del mes, del amor despega En 4 días tiene que ir a hablar con la enfermera El mundo es una mierda El mundo es una mierda Billetes, un abrazo fuerte a todos mis jinetes Abre un Mercedes, abrigos de pieles 15.000 de las antiguas en billetes Black Horses, se encierra en un piso dos meses No ve a sus hijos, tampoco a quien él quiere Enloquece, pega a fuego un turbodiesel Conoce la suite de ese hotel Duerme en un cajero del Sabadell Toda su plata en un papel Se acuerda de su mujer Frecuenta el piso de Michelle Me cago en familias felices jugando al padre Giritando desnudo en un bajo en ruinas Palidez, la droga no pasa de moda Los ahorros en la pared No hay paz, no hay fe Anda más cerca cada vez Come con el abogado, cena con el juez Comisarios le tienen en el top 10